Esta noche habrá pachanga en la colonia En la colonia habrá pachanga y queremos que vengan chavos y chavas A la pachanga de la colonia que no falte en la ciudad de Doña Antonia A la pachanga de la colonia y que relajo cuando esté toda la bola Tomando piso con Coca-Cola ¡Saludos para los hermanos médicos de la colonia de Sinaloa! Esta noche habrá pachanga en la colonia En la colonia habrá pachanga y queremos que vengan chavos y chavas A la pachanga de la colonia que no falte en la ciudad de Doña Antonia A la pachanga de la colonia y que relajo cuando esté toda la bola Tomando piso con Coca-Cola Pachanga, pachanga Que se vengan tempranito a la pachanga Pachanga, pachanga El milagro va a tocar en la pachanga Pachanga, pachanga Que se vengan tempranito a la pachanga Pachanga, pachanga El milagro va a tocar en la pachanga Pachanga, pachanga